Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que todas se encuentren súper bien. Hoy quiero compartir con ustedes mis productos favoritos, los que yo considero que son los mejores para el cuidado de la piel, de una piel mixta a grasa. La verdad creo que formar una rutina de cuidado de la piel es lo más complicado. Uno pasa años hasta que descubre cuáles son los productos que le funcionan mejor. Incluso al principio puedes batallar muchísimo si no has identificado bien tu tipo de piel. Pero las pieles grasas creo que son de las más fáciles de identificar porque literal nos brilla todo. Y para no hacer la introducción más larga voy a comenzar con mis productos favoritos. Una de las cosas que me costó más trabajo encontrar fue un buen desmaquillante. O sea yo ahorita todavía a veces me pongo agua, o sea simplemente humedezco un algodoncito con agua y con eso retiro mi maquillaje. Esto es porque aparte de tener una piel mixta, tengo una piel muy 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 sensible. La mayoría de los productos tanto cosméticos como de cuidado de la piel contienen perfumes, fragancias, no solamente naturales sino también sintéticas, que suelen ser muy fuertes e irritantes para mi tipo de piel. Entonces este paso fue algo que me costó muchísimo encontrar, pero afortunadamente encontré la solución. Este es mi desmaquillante favorito que es el agua micelar de la marca Garnier. Es un producto de farmacia muy fácil de encontrar. Regularmente lo sueles ver en Walmart, pero aquí en mi ciudad creo que es el único lugar donde lo venden. Lo interesante de este producto y cómo funciona es que básicamente cuando tú ya tienes húmedo con el producto, tu algodón, atrae toda la suciedad. Es como un imán. O sea su formulación, las moléculas que son las micelas que se encuentran en este producto, atraen toda la suciedad, el maquillaje, la grasita. Entonces funciona como un dos en uno porque te ayuda a desmaquillar y además te ayuda a retirar el exceso de brillo. Este es un excelente producto para las pieles sensibles porque no tiene fragancia, entonces es completamente seguro. Tú puedes pasarlo incluso para desmaquillar cerca de tus ojos porque no hay ninguna sustancia que vaya a llegar a irritar esta zona que es tan delicada. Y lo mejor de este producto es que no solamente funciona para una piel grasa, sino que está indicado para todo tipo de piel. Existe ya otra presentación de este producto, pero el que yo les recomiendo es el que tiene la tapa rosa. Después de haber retirado todo el maquillaje y la suciedad, la parte más importante es limpiar. Porque aunque el agua miserable haga ese trabajo, realmente la limpieza que hace no es tan profunda y no te va a ayudar como a eliminar por un periodo más largo de tiempo el brillo en el rostro. O sea, lo quita en el momento que lo traes, pero para evitar que siga generándose, para ayudarnos a mantener esta piel libre de brillo por más tiempo es importante encontrar un jabón o un gel que se adapte al tipo de piel. Yo tengo aquí dos opciones y la primera es el Face Cleanser de la marca First Aid Beauty. Este es un producto que tengo poco utilizándolo, cerca de dos meses. Y la razón por la cual me gusta es que es un jabón muy gentil. Su textura es como en tono perla y necesitas muy, pero muy poquito para ayudarte a limpiar el rostro. Este es un dos en uno porque también te ayuda a retirar el maquillaje y sorpresivamente para mí funciona excelentemente en este paso. Normalmente con los jabones que dicen que hacen ese trabajo no funcionan del todo bien y encuentro que este es excelente. Si tú así como yo estoy ahorita, llegas y lo aplicas con movimientos circulares, con una herramienta, yo tengo como un cepillito y con esos movimientos circulares lo voy pasando por todo mi rostro, me aplico agua y adiós maquillaje. Entonces no solamente estoy retirando el maquillaje, sino que además estoy limpiando mi piel, estoy renovando la superficie, me deja una apariencia súper suave, súper terza, porque remueve toda esa suciedad y grasa y prolonga esa aparición de brillo. De verdad que este jabón ha sido un gran descubrimiento, es perfectísimo para las pieles sensibles porque no tiene perfume. Esa es una de las cosas que también me gusta de este producto. Lo encuentran en Sephora, la marca First Aid Beauty, está disponible toda la línea completa en la tienda física y en la tienda online. Otro de mis productos favoritos para limpiar el rostro es de la Roche Posay, que es el Effaclar, que estoy segura muchísimas de ustedes ya lo conocen. Este es un producto en gel. Las personas con la piel muy muy grasa van a encontrar mucho más cómodo utilizar un producto que sea en gel, porque va a ser más ligero. La limpieza que hace este producto es profunda. O sea, es una limpieza que se siente completamente en la piel. Y yo tengo este producto utilizándolo tres años. Y la verdad, puedo notar honestamente cómo ha mejorado el aspecto de mi piel. Si yo no utilizo este producto, mi piel brilla sin control. Y antes de llegar a él, era un caos. Este producto hace un buen equipo con el de Garnier, pero si no tienes estos dos con simplemente tener el Face Cleanser, entonces son opciones que les comparto que me gusta, porque este producto pues es de alta gama y estos dos son de farmacia. Pero muchas veces hay cosas que no nos funcionan a todas y hay ocasiones en las que te gusta descubrir nuevas marcas. Entonces estos tres pasos a lo mejor parecen lo mismo, pero hacen cosas distintas. Los hidratantes siempre son un conflicto con las pieles grasas. Las personas que tienen la piel muy muy grasa a veces sienten que no necesitan utilizarla, pero la verdad es que este paso no lo debe de omitir absolutamente nadie, no importa el tipo de piel que tengas. Yo una de las mejores cremas hidratantes que he encontrado y que tengo ya utilizándola casi 5 años es la de Lush. Esta es la Vanished Cream, que es una crema a base de lavanda, formulada especialmente para las personas con una zona T grasa, que son las personas de piel mixta, pero incluso las personas con piel grasa van a disfrutar esta crema. Es ligera, se absorbe rápido, pero hidrata. A mí me molesta en algunas cremas que dicen que son para piel grasa, pero se absorbe tan tan rápido que no me gusta la sensación que dejan. Esta me deja una piel súper tersa, súper rica y yo encuentro increíble trabajar cualquier producto después de haber puesto esta base. O sea, para mí las cremas son también una especie de primer, porque la hidratación que te dan van a crear como la perfecta base para todos los productos que vas a poner después. Otra crema que me parece increíble para las pieles mixtas y grasas es esta de la marca Nia. Les tengo un video ya hablándoles de toda esta línea de cremas que son artesanales y hechas en México. Esta es la que es más rica para una piel como la de nosotros. Es fresca, se siente súper deliciosa, es ligera. Estas dos cremas están formuladas con ingredientes naturales que son súper relajantes para la piel. Los aromas que percibes son totalmente naturales y no son agresivos para la piel. Para las chicas que tienen la piel súper, súper grasa y que dicen, sabes qué, las cremas no me funcionan, yo no encuentro nada en el mundo, es probablemente porque no habías considerado la opción de utilizar un gel. O sea, una crema con textura de gel es mucho más ligera, se absorbe más rápido, pero te va a dar la hidratación que necesitas. Esta es la Hello Fab Coconut Water Cream de la marca First Aid Beauty. Es una crema deliciosa, de verdad. A mí lo que más me gustó es que está formulada con muchos antioxidantes. Esto es muy bueno para prevenir los signos del envejecimiento. Esta crema tiene un efecto refrescante, pero no es por algún ingrediente fuerte o como algo que te vaya a irritar, sino es la sensación que produce la crema con sus ingredientes y con la textura. Es una crema restauradora, regeneradora. Es algo que a las pieles que son muy sensibles, a las pieles que se irritan con facilidad, que tienen acné, les va a caer súper rico esta crema. Es ligera y se siente de maravilla cuando la utilizas. Esta es una deluxe size, el tamaño original o el tamaño normal es en un tarro mucho más grande que este. El protector solar es un paso que me encanta realizar ahora. Antes lo omitía siempre porque no había encontrado el protector solar que funcionara perfecto en mi tipo de piel, pero ahora ya hay muchísimas opciones. Ya encontramos protectores libres de fragancias, libres de aceites, con propiedades de beneficio como los antioxidantes y que además tienen un toque seco. La mayoría de los protectores solares siempre nos daban como ese brillo que nos escandalizaba a las personas de piel grasa porque decíamos, imagínate, me voy a poner eso y voy a brillar desde el minuto uno que me maquillo. Pues este tipo de bloqueadores evitan todas estas situaciones, pero tienen que fijarse ustedes muchísimo en las propiedades y etiquetas. Este es de la marca Avene o Aven, la verdad es que no estoy segura cómo se pronuncie, pero me encanta. Este se llama Emulsión porque es como una tipo cremita, es súper hidratante, súper rico, se asienta bien rápido en la piel y no genera ningún brillo. Por lo menos en mi tipo de piel no me hace producir más brillo, la sensación de llevarlo es súper cómodo y puedo trabajarlo perfecto con bases ligeras y bases pesadas o cuando no llevo nada de maquillaje se ve fenomenal y me encanta el dispenser que tiene. Ay, eso es súper padre. Yo me fijo mucho en los empaques porque me encantan los empaques bonitos. Creo que en este momento mi cuidado de la piel ha cambiado muchísimo a como estaba hace un año, o sea, yo creo que utilizo el triple de los productos que utilizaba hace un año porque me preocupa muchísimo no sólo el cuidado de mi piel, sino la apariencia y conservarla, o sea, que se vea joven, que se vea fresca, saludable y el paso de incluir un serum es algo vital. De verdad, yo no sabía la gran diferencia que podía ser tener un serum en tu rutina y hoy les voy a compartir dos que son perfectos para las pieles mixtas a grasas. Este es el serum ultra reparador de la marca First Aid Beauty. Es fascinante. Este es un favorito para mí. Me encanta, me encanta cómo se siente mi piel desde que comencé a utilizarlo hace un mes. Me fascina la sensación tan ligera, nada pesada. Es súper rico, es como un alimento para la piel. Está repleto de antioxidantes que son vitales para ayudarnos a prevenir el envejecimiento. Tiene propiedades antiirritantes, lo cual lo hace ideal para una piel sensible y una piel con acné. Este tipo de productos van a hacer que tu piel se relaje, se va a evitar esa rojez tan grande. Incluso si eres una persona que tiene rojeces, no por el acné, sino simplemente porque es una característica de tu piel. Este producto te va a ayudar a relajar, a evitar que esa rojez sea muy evidente cuando utilizas otros productos. Es un serum que mejora la apariencia de la piel porque además tiene colágeno y ácido hialurónico. Es tan gentil y tan suave que puede ser utilizada en el contorno de los ojos. Y las personas que tengan una piel súper, súper grasa pueden utilizarlo como hidratante. Pero solo las personas que tengan piel muy, muy grasa, las que encuentren que todo les es pesado, que nada les funciona, este va a ser su dos en uno. Este es otro de mis serums favoritos que también tengo probándolo un mes. Me fascina, chicas. Es de la marca The Ordinary y se llama Buffet. Es libre de fragancias, es un serum anti-envejecimiento que está enriquecido con 11 aminoácidos que básicamente lo que hacen es nutrir tu piel. Tiene ácido hialurónico para las personas que tienen surcos en su piel, texturas. Te ayuda a atenuar esos surcos, te ayuda a prevenir líneas de expresión, a disminuirlas. Y además tiene péptidos que promueven la producción del colágeno en la piel. Entonces, como ven, este es un serum repleto de excelentes ingredientes para tu piel. Es otro tipo de serum que es un alimento que va a nutrir, que te va a hacer lucir bella, saludable. Una piel súper tersa. Cuando yo utilizo los serums despierto con una piel renovada que se siente al tacto delicioso y que además todo lo que utilizas después es, o sea, lo trabajas de manera hermosa y lucen muchísimo más. Este es otro producto de la marca The Ordinary. Este es el ácido salicílico. Bueno, ustedes me han escuchado hablar sin parar de este producto porque para mí es una excelente herramienta en el tratamiento de los granitos. La mejor manera para mí de apagarlo sin que me queme algo, sin que me deje una marca horrible por un mes, es el ácido salicílico. Yo lo aplico donde tengo la marquita y asunto arreglado. Es un perfume... perdón, es un producto que no te va a irritar porque no tiene perfume. Eso era lo que quería decir. Es un producto que es ligero, que se seca, que lo dejas actuar toda la noche y para el día siguiente ves una piel sin granitos mejorada. Y el último producto que les voy a compartir The Ordinary, que como ven ya casi se termina pero todavía le queda algo, es el ácido hialurónico. Aunque el Buffet y el otro serum que les compartí contienen ácido hialurónico, este es ácido hialurónico puro. Entonces tú lo aplicas en tu piel completa, en toda la cara, en el cuello, o si solo la quieres utilizar en algunas zonas de problema, como la frente, el contorno de ojos, las comisuras de la boca. Tú lo puedes aplicar donde tú quieras, pero este producto es mejor utilizarlo con cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Que si tu piel es joven, digamos que de los 25 a los 35 años, solo utilízalo de una a dos veces. Y si ya eres de los 35 a los 45, tres veces por semana. Y a partir de los 45, si te sientes cómoda, ya lo puedes utilizar más días o todos los días. La verdad es que con el ácido hialurónico menos es más. Las personas que abusan de este producto siempre terminan con una reacción. Y terminan pensando que el ácido hialurónico no fue para ellas y no les funciona. Pero es más que nada porque la mayoría de la gente lo utiliza del modo equivocado. Entonces si tú lo utilizas de esta manera, te va a dar resultados porque no necesitas más. La verdad es que cuando la piel es muy joven, no necesitas abusar de los productos cosméticos. Es solo irlos incluyendo en tu rutina y poco a poco irlos amoldando. Por ejemplo, yo el ácido hialurónico lo utilizo únicamente una vez por semana. El Buffet lo utilizo dos. Y el otro serum lo voy alternando en los días que no utilizo estos. Entonces ahí más o menos voy jugando yo como me gusta ir aplicándolos para no abusar de ninguno. Y siempre darle a mi piel lo que necesita para que se vea mejor. Y no estropearla o arruinarla. Y terminar haciendo algo que no me va a funcionar. Chicas, lo mejor de todos estos productos que les acabo de compartir es que no van a alterar la piel grasa. No la van a hacer lucir peor. Al contrario, le van a ayudar a mejorar en su aspecto. Les van a ayudar a ustedes a tener una piel que se vea mejor cuando utilicen productos cosméticos. Y que con una rutina bien armada ustedes van a poder tener mejores resultados en su piel. Espero que todos estos productos que les acabo de compartir les hayan gustado un montón. Y que no se olviden ustedes de compartir conmigo sus productos favoritos. Porque aquí llega gente que checa los comentarios y que les gusta saber los consejos que otras personas tienen. Así que no solamente me ayudan a mí, sino que ayudan a todas las personas que vienen a ver este video. Chicas, les mando un montón de besos. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.